La Vaca Ladrona Quiero olvidar lo que hiciste conmigo Pero Vaca Ladrona no olvida el portillo Si yo te perdono una vez un engaño No puedo apostar que seguís engañando Pues Vaca Ladrona no olvida el portillo Por eso es mejor que la vamos cortando Si una vez pasaste frente a mi camino Del brazo del otro por darme un motivo Ya te equivocaste, sos Vaca Ladrona Pero eso no importa, ese es tu destino Vienes a decirme que vuelves conmigo Que lo que te hiciste fue por un capricho Te cuento chatita, esa no es conmigo La Vaca Ladrona no olvida el portillo Vienes a decirme que vuelves conmigo Que lo que te hiciste fue por un capricho Te cuento chatita, esa no es conmigo La Vaca Ladrona no olvida el portillo